Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasia ofrece como opciones de regalos navideños, estuches de fragancias importadas recién llegados a las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Podrá encontrar los últimos lanzamientos de Carolina Herrera como CHM Privé, Olimpea con el sello de Paco Rabanne, lo último Giorgio Armani, sí en todas sus presentaciones y también las fragancias clásicas de la línea a la que se suma Profumo para hombres. La Vida es Bella de Lancome, que es un verdadero acierto de la marca con excelente aceptación. Solo Low, una fragancia única y diferente, además de Dior Homme Sport y todos los perfumes de Dior que son excepcionales, tanto los masculinos como las fragancias femeninas, tal el caso de Forever and Ever Dior. El catálogo incluye algo de Givenchy como Gentleman Only y Play, pero la propuesta de cofres y estuches es mucho más amplia, por lo que le sugerimos una visita con tiempo.